¿Vas a hacer tu podcast para dar a conocer tu marca personal, tu proyecto empresarial o simplemente es un junte entre amigos? Pues te cuento que Resorte Media no solo tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para grabar, sino que también tenemos la galería más robusta de República Dominicana para que en postproducción tu trabajo audiovisual quede con la más alta calidad. Contáctanos o escríbenos al 829-741-361 y nos encargamos nosotros de llevar tu proyecto a ese nivel. Uno de los temas del día amén de lo político es el drama de la odontóloga Lida Amel Bogart, que es el nombre como tal, su nombre digamos como mujer, no como esposa. Lida Amel Bogart. La hipótesis que finalmente ha cuajado es la trama de que ella dispuso de su vida y de que lo hizo de manera asistida a través del señor venezolano que ahora de repente conocemos como el chamo. Julio Martínez Pozo dio una versión en la cual se plantea que ella habría hecho esto asistida por él, porque supuestamente ella en otras ocasiones habría intentado hacerlo sin éxito. Y honestamente no quiero echar por la borda esa versión de Julio Martínez Pozo. De hecho, de repente me parece algo insólito, pero muy probable. Pero hay dos factores, dos factores que hemos pasado por alto y que están frente a nuestras narices y que abren puerta a que pensemos otras cosas. Y es interesante porque no se trata, no se trata de cosas que uno pueda o que uno especule, no. Son cosas que están ahí, en el terreno del objetivo. Una de ellas, por ejemplo, es el detalle de que ella permitió que este venezolano manejase el vehículo. Versiones oficiales datan de que se puede apreciar en la cámara que hay un punto X en el cual se ve a él conduciendo. E entiéndase que en algún momento X ella se paró y permitió que se diese el cambio en el conductor. Entonces, ese cambio de conductor, para mí, tenía que obedecer a la necesidad de algo. Pero ese algo aún no lo podemos precisar. Ahora, el hecho en sí de que ella permita, en un punto X, que sea él quien tome el volante. Y eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? ¿Por qué ella permitió que este señor tome, este mecánico tome el volante? Ahí, de repente, usted puede pensar que, en efecto, él quería comprobar que el vehículo tenía algo malo. Entonces, ahí, de inmediato, usted dice, bueno, pero si él estaba haciendo una pesquisa en el vehículo, eso no se compagina con el cuadro de una persona que, por lo menos en ese momento, quiera disponer de su vida. No voy a entender. O sea, si la razón por la cual ella permitió que él condujese el vehículo era para él, como mecánico al fin, determinar si había algo raro en el vehículo, pues entonces, ese día, ella no estaba pensando en despacharse de este mundo. Pero tampoco, por lo tanto, terminaría sugiriéndole a él que le ayude con eso. O sea, ese cuadro, en caso de que se compruebe que esa era la razón de él, no hace conexión con la lógica de un contexto en el cual una persona esté pensando seriamente en despachar su vida. Puso un ejemplo a partir de un hecho puntual que sí ocurrió, pero lo otro, lo otro, y voy a advertir, voy a advertir. No estoy diciendo que la versión de que ella dispuso de su vida, decidió ponerle fin a su existencia, no sea la real. Voy a introducir aquí una idea muy peligrosa que puede erosionar totalmente esa versión, pero eso no significa que la hipótesis o tesis hasta ahora filtrada de que ella decidió hacer eso, no sea la correcta. Señores, es un médico, es un odontólogo. Me voy a saltar el debate de si un odontólogo es realmente un médico. El punto es que un odontólogo como tal tiene conocimiento de la anestesia. Si tú eres médico y estás pasando por un cuadro clínico psicodepresivo y has tomado ya la decisión de finiquitar tu existencia, entonces nada más fácil que echar de la mano de un elemento al cual tú tienes acceso y que en sobredosis puede comprometer tu vida. Y ese elemento es precisamente la anestesia. Si ella tomó la decisión de ponerle un stop a su existencia en este plano, ¿por qué hacerlo complejo? ¿Por qué contratar al venezolano en cuestión, al chamo, y pagarle 10 mil pesos para que él asista en ese ritual garantizando que en efecto su vida se va a extinguir? Nada más fácil, siendo ella odontóloga, que cuando le toca hacer un proceso, tiene que manejar la anestesia. Y ella sabe perfectamente lo que produce una anestesia en sobredosis. Yo digo, digo, que si ella en verdad estaba en eso, nada más fácil que hacerlo vía la anestesia, a no ser que ella quería algo impactante de cara a una persona cercana a ella. En este caso, su pareja sentimental, su esposo, que por cierto, uno procesando todo eso, si finalmente esa es la versión que se queda o que se comprueba, el aspecto doloroso de cara a su compañero sentimental, porque entonces ella prefirió a otra persona para hacer eso. Y cuando digo eso, no me estoy refiriendo a que buscase al esposo para que la asista, no. Me estoy refiriendo a que ella no externalizó, por lo visto, su cuadro emocional a su cónyuge. A eso me refiero. Y el hecho de que una persona se guarde eso, usted puede verla que está triste, pero a usted lo último que le va a pasar por la cabeza es que su esposo o su esposa ha decidido tomar esa decisión. Y cuando usted se encuentra con eso, no puede incluso evitar sentir quizás hasta un dejo de traición. Bueno, entiéndase, ¿por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no te descudaste en mí? Para ayudarte a sobrepasar esto. Entonces, incluyes a un segundo o a un tercero para que, para colmo, ejecute junto a ti este tema. Es un asunto que no solo es la pérdida, sino también eso de que, de que saber que tu media naranja no te hizo partícipe de lo que en verdad te estaba ocurriendo. Ahora bien, yo vuelvo a mi punto, a mi idea. Ok, fue eso. Entonces, me parece extraño que ella haya decidido hacerlo así, tan dramático, tan complejo, en vez de simplemente disponer de la anestesia, una sobredosis de anestesia, que era lo más fácil. Y de hecho, le garantizaba, le garantizaba una probabilidad altísima de que iba a conseguir ese fin. Porque la versión lo que dice es que le pagó para garantizar que en esta ocasión iba a tener éxito, porque en otras ocasiones lo intentó y fracasó. Bueno, pero, con la anestesia, ella hubiese hecho eso. Sin embargo, por lo visto, nunca le pasó por la cabeza. Ese es para mí un elemento perturbador dentro de la narrativa imperante. Los clasificados de impolíticamente correcto para que hagas líquido, dinero ya, esa casa, ese carro que quieres vender. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061. Es muy simple, señores. No tienen que pagar la publicidad. Simplemente nos ponemos de acuerdo en una comisión mínima de venta acá en los clasificados de impolíticamente correcto. Viaja Tours invita a todas las parejas, esposos, a que renoven la fe en su proyecto matrimonial desde este 18 al 20 de noviembre. Vamos a perdernos en Puerto Plata. Haz tu cupo, llama o escribe ahora mismo al teléfono que ves en pantalla para que tú y tu pareja, esposo, esposa, no se pierdan esa oportunidad de refrescarse, ¿no? Y de volver a reencontrarse y complementarse como medias naranjas que son gracias a Viaja Tours. Tuve un sueño. Déjame ver y queda esto. Supe y lo te do, supe y lo te do. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? El dos, segundo aniversario de los te do. Segundo aniversario. Y otro dos. Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. ¡Con gusto! ¡Súper Lotedón! Es que el segundo aniversario de Lotedón trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas de la garra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto. Día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagas millonario rapidito. ¡Rapidito! Van Auris Jorge es un joven productor, estratega de contenidos. Asesor de figuras. También tiene un programa de radio, si no me equivoco, en la nota diferente. Y ha trabajado con figuras importantísimas en el behind the scenes de proyectos. Y ha escrito un artículo. Sé que él no tiene mala fe en ese sentido. Ha hecho una especie, digamos, ha situado en un mismo contexto a Nelson Mandela y a Rochi RD. Yo me voy a saltar el debate mínimo de hasta qué punto es prudente colocar a Nelson Mandela y a Rochi RD en un mismo espacio-tiempo, en un texto. Voy a evitarme eso. Me lo voy a saltar. Porque me quedo con la parte de ese artículo que se publicó en el periódico Hoy en donde Manauris Jorge habla de Rochi RD como un referente para la juventud. En función de que se ha convertido en un ídolo tal a un nivel que el mismo Rochi conspira contra sí mismo. Pero ha sido tal el peso que ha alcanzado que ni siquiera Rochi puede destruir a Rochi. Estoy casi que citando el artículo como tal. ¿Cuál es mi problema con el contenido de ese artículo? Que no es ya el hecho de que si a Nelson Mandela lo estaban esperando fuera y a Rochi RD por igual. El tema con esto es... Y aquí me detengo un poco. Mi problema con este artículo, que por más peculiar que esté tratada la idea como tal en función de que lo hizo un individuo llamado Manauris Jorge. Mi problema es que Rochi RD sea un referente tan convincente, tan creíble, que haga que otros jóvenes en demasía se dediquen a la música urbana, punto uno. Y que haga también que otros jóvenes de mentes en débiles copien su estilo de vida. Yo puedo comprender perfectamente que una sociedad ha alcanzado un nivel tal de madurez y un nivel tal, digamos, de dinámica económica. Que en efecto se venda una persona con estilo de vida tóxica como un personaje que las masas lo consuman para entretenimiento. Yo puedo comprender eso. Entiéndase, cuando usted ve una película de terror y usted no puede evitar sentir empatía por un villano, usted cuando termina la película no se va a la calle a hacer las cosas que hace ese villano. A usted le puede hacer, digamos, gracia, impacto, empatía, engagement, Hannibal Lecter. Pero usted no va a salir a las calles a convertirse por eso en un caníbal. No, usted simplemente disfruta la película. Pero cuando usted me habla o cuando Manauris Jorge me habla a mí como Rochi RD, visto como un referente, referente que tiene influencia. Y que a su vez esa influencia se traduce en que ese muchacho instaurará en algunos jóvenes la idea de que el estilo de vida que él lleva es algo humanamente plausible. Pues ahí tenemos ya un problema social. Yo no tengo inconveniente con que Rochi sea exitoso. De hecho, lo prefiero mucho más que al alfa. Yo no consumo música urbana de Mbou, por así decir, pero si fuera a escuchar a uno de los dos y me das a elegir entre alfa o Rochi RD, yo te elijo a Rochi RD. Pero a men de eso no lo consumo. Ahora, yo hago una diferencia. El artista urbano que entretiene y que tiene un estilo de vida que todos conocemos cuál es, porque él mismo pregona y hace alardes de ese estilo de vida. Y yo me digo, ven acá, pero si él se convierte en un referente y muchos jóvenes comienzan a imitar ese estilo de vida, ¿cuál será entonces el destino de esos jóvenes que a su vez va a comprometer un fragmento de la sociedad? Y es ahí entonces donde, de inmediato, yo me paro en dos patas y me digo, no, 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 Rochi, el artista urbano. Rochi RD, el joven con éxito que la gente consume para entretenimiento, no más. Porque en el momento que tú me lo vendes como un héroe, es inevitable que decenas de jóvenes quieran imitar a ese héroe. Y resulta que ese héroe como tal es amante de lo que él vende en sus canciones. Óiganse las canciones de Rochi RD y ese es su estilo de vida. Y ese estilo de vida solo le luce a un artista. A un artista que le paguen un millón de pesos, dos millones, quinientos mil pesos por presentación. No a un joven que quiera echar para adelante. A quien lo que le conviene es enfocarse en lo suyo y hacer un plan de vida. A quien lo que le conviene es definir que tiene que levantarse a las cinco de la mañana. Que tiene que acostarse temprano. Que tiene que tener palabra para que la gente crea en él. Pero si usted me vende a Rochi como un héroe, como un referente social más allá del artista que debe ser consumido como entretenimiento. Entonces hay problema. Porque Rochi tiene un estilo de vida hedonista. Y ese estilo de vida hedonista solo le luce a gente como Bill Gates. A gente como Jeff Exos. Gente que ya ha logrado todo lo que un ser humano se propone en la vida en términos de desarrollo social y económico. Y que puede entonces darse el lujo de asumir conductas que no van a afectar procesos. Porque ya él agotó esos procesos que lo llevaron a la cima. Pero Rochi, que dispone de dinero vía sus presentaciones, le está germinando ese estilo de vida a jóvenes que no tienen esa facilidad y los está echando a perder. Por eso es que no podemos vender a Rochi como un referente. Un referente que no sea otro más que Rochi, el artista que la gente consume para pasar el tiempo y punto. Ir más allá es hacerle un daño a la sociedad.